Bueno y para un análisis sobre los últimos acontecimientos en cuanto a la confirmación a la gobernación de Pedro Pierluisi y las demandas en su contra, nos acompaña hoy el abogado constitucionalista, licenciado Carlos Ramos. Gracias por estar con nosotros. Ya estuvo con nosotros el viernes, estamos aquí hoy de vuelta. Esto no se acaba. Mire, interesante lo que ha sucedido en el Senado en el día de hoy. Lo que iba, la votación que iba a emitir el Senado no era necesariamente bajo, para la confirmación de Pierluisi como secretario de Estado. Así mismo, el proceso del Senado hoy era bien extraño porque no se estaba seguro de realmente por qué se estaba votando. Aunque fue la continuación de la sesión extraordinaria, pero no hay nominación porque el nominado ahora ocupa la gobernación. Y es inconstitucional que la legislatura vote sobre un gobernador. Bueno, por lo menos no está contemplado en la Constitución que se votó por un nominamiento que no existe. De todas maneras, como el licenciado Pierluisi había querido un voto que él llamó de ratificación para ir alegadamente en tomar unas decisiones, que las ha variado en los últimos tres días, pues bueno, se daba ese proceso extraño que se dio hoy en el Senado que finalmente culminó con que no tomaron, no hicieron ninguna votación, ni de confirmación, ni de ratificación. Vamos a hablar de la diferencia entre ambas demandas que fueron radicadas en el día de hoy, tanto por el presidente senatorial como por la alcaldesa de San Juan. El presidente senatorial fue inicialmente al tribunal de primera instancia para erradicar un injunction. ¿De qué se trataba ese injunction a diferencia del de la alcaldesa que llegó directo al Supremo? Bueno, el del presidente del Senado y del Senado solicita un injunction, una orden para que el gobernador cese en esas funciones y una sentencia declaratoria que quiere decir, declara el tribunal la inconstitucionalidad de esa ley, bien de su faz o bien como sea aplicado a estos hechos. Eso solamente puede erradicarse pidiendo esos dos remedios en el tribunal de primera instancia que fue lo que él hizo. Eventualmente, y eso ha sucedido hoy mismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ante una solicitud que le hizo el propio Senado y a través de un vehículo procesal que se conoce como el recurso de certificación, le pidió al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Mira, este caso se erradicó en el tribunal de primera instancia porque no tenía otro sitio por los remedios que pedía. Es un iso de estricto derecho, no hay que presentar testigos, no hay que presentar pruebas, hay que interpretar la ley. Así es que, como eso está así y como es un iso de interés público, lléveselo y la ley provee el reglamento, provee para que se lo lleve del Tribunal Supremo, para dice todo lo que esté pasando allí, no se dé la vista que se habría señalado para las seis y véanlo ustedes, porque esto amerita que se vea donde finalmente, como quiere y va a terminar. Y eso se está moviendo al punto que el tribunal acogió el recurso y señaló hasta mañana al mediodía para que las partes o cualquier amigo de la corte o quienquiera que quiera de alguna manera intervenir en ese proceso lo haga mañana antes de las 12, porque a partir de las 12 el tribunal va a empezar a considerar los alegatos y tomará una decisión que no sabemos cuándo es. Eso es distinto al que hizo la alcaldesa de San Juan y el municipio de San Juan, que fueron directos al Supremo con un recurso que sí puede erradicarse en el Supremo, que se conoce como el cuo guaranto, que significa con qué autoridad se ostenta este título. Bueno, y está allí porque eso sí lo permite la ley, que ese tipo de recurso, que al final va a lo mismo, se puede erradicar en el Supremo. Sobre ese recurso no hemos sabido nada, es decir, el tribunal no ha señalado para vista, ni que sepamos, a lo mejor, por lo menos que se haya publicado, para someter alegatos mañana, es un recurso que va a lo mismo que el presidente del Senado, pero pide remedios distintos. Entonces, para que el público lo entienda mejor, esta enmienda que se hizo a la ley 7 de 1952, que se hizo en el año 2005, es donde se basa Pierluisi para él haber juramentado. Eso es así. Cierto. Entonces, como la ley es interpretativa, estamos claros en eso, pues tiene que ser entonces el Tribunal Supremo quien finalmente brinde una interpretación de cuál legítimo es que Pierluisi haya juramentado y esté cobijándose bajo esa enmienda de la ley 7. Tardo o temprano iba a pasar y uno dice, bueno, esa ley está de 52 en menos del 2005, ¿por qué no es hasta ahora? Bueno, porque hasta que no surge una controversia, no se puede llevar un caso. Y la controversia ha surgido en estos días, pues ahora es que se ha llevado el caso sobre esa ley del 52, pero sobre todo sobre la enmienda del 2005, que tampoco había surgido una controversia. ¿Y lo que ratifique entonces el Supremo es lo que va a ser jurisprudencia? Bueno, en nuestro sistema de derecha y bajo nuestra Constitución, el árbitro último de si una ley es inconstitucional o no, profesores, abogados, todos tenemos opiniones, el gobernador y el presidente del Senado, todos pueden obtener opiniones y son válidas todas. Pero quien último decide si algo es inconstitucional o no solo es el Tribunal Supremo de Puerto Rico y decidirá si esa ley, esa enmienda que se puso, según está escrita o como se ha estado aplicando a estos hechos, si eso viola o no la Constitución. Y dependiendo de lo que decida, pues atendremos circunstancias con el gobernador. No, ya usted me llegó a ese punto. No lo voy a poner a especular, pero sí que me va a decir legalmente cuáles son las situaciones, las consecuencias de un no y un sí. Sí, claro. O sea, yo Supremo digo, valido la ley, valido lo que ha ocurrido, se queda todo como está y el Senado entonces se queda complacido de que sea Pierluisi gobernador, ¿cierto? Sí. ¿De ocurrir lo contrario? Sí. El escenario más, desde el punto de vista de consecuencias, si el tribunal declarase que la ley es constitucional, por alguna manera, de alguna manera, que yo tengo mis dudas, lo he expresado aquí de la Constitución, pero si la ley, pues entonces Pierluisi ya se quedó ahí, eso no es apelable al Supremo de Estados Unidos, eso es lo final. Ahora, si el Tribunal Supremo declara que es inconstitucional la ley o como se aplicó, entonces se abre, obviamente hay que ver no solo los fundamentos, sino los remedios, porque eso significa, por ejemplo, que sin duda el gobernador Pierluisi ya no puede seguir siendo gobernador. Y tendría que ser la secretaria de Justicia. Eso es lo probable, pero entonces habrá que ver cómo trabaja el tribunal el tema de la constitucionalidad, si esa oracióncita la separa del resto de la ley o no, pero eso sería lo más probable. Muchas gracias, profesor y licenciado Ramos, constitucionalista, por haber estado con nosotros.